Queridos amigos, hoy te voy a hablar de un tipo de hombre que es un hombre ardiente, es un hombre cariñoso, es un hombre muy sensual y que está detrás de las mujeres siempre con ganas de tener relaciones sexuales. Es el típico baboso, como lo dicen las mujeres, que es el hombre que le gustan tanto las mujeres, que adora tanto las mujeres, que las ama tanto que al estar detrás de ellas las pierde, las pierde todas, porque las pone tan alto, les da un valor tan magnético que la mujer se aprovecha y lo desprecia, no lo valora, porque nadie se calienta con un esclavo, nadie se calienta con un varón que está desesperado por tener relaciones sexuales, ninguna mujer se excita con un baboso. Por eso te digo, si vos sos una persona que le muestra las ganas de tener relaciones sexuales a tu mujer todo el día, si estás detrás de ella, si estás pendiente de sus relaciones, vas por mal camino, no sos verdaderamente un macho tantra y vos tenés que ser un macho tantra para curarte la eyaculación precoz. Solamente con el tantra, con el pranayama, con el carecha, el chicle del amor, tratando de disimular esa babosidad y mostrarte más indiferente, así la vas a conquistar. Para terminar te digo, cualquier duda, ya sabés lo que tenés que hacer. Aquí tenés un maestro.